Me costó mucho trabajo levantarme de la nada Cuántas lágrimas amargas resbalaron por mi piel Cuántas humillaciones sufrió mi corazón loco Para levantarme un poco, pero al final lo logré Si hago cuentas tengo mucho, yo que nunca tuve nada Soy una águila dorada, es mía la selva y el mar Y tú te atreves ahora a querer pisar mi orgullo Mi corazón no es tuyo, ni lo será nunca más Aprendí desde chiquillo a regalar mis amores Pero a quien me da dolores, también me enseñé a olvidar Me prometí que ya nunca aceptaría humillaciones Y tú no vas a humillarme, ni nadie lo hará jamás Ve guardando la chequera, porque yo no estoy en venta En el dintel de mi puerta, jamás ha dicho pasar Si hago cuentas tengo mucho, yo que nunca tuve nada Soy una águila dorada, es mía la selva y el mar No me humillo ante el dinero, ni prepotencias vacías A ver quién compra la vida, quién compra felicidad Lo que soy y lo que valgo, mi trabajo me ha costado Nadie me lo ha regalado, enséñate a respetar Y lo que lie un poco, sí, no estoy en vento Y lo que孩子 me ha stylist